Ven aquí weón, que tengo mucha hambre, me cachis para que disparadme que duele Ven aquí que te atrampo Ese es el diablo we... A nada de tiempo de que yo te coma Corre, no mires atrás Ya te he dicho que eso duele Me vas a matar, por favor no te lo pides Toma, toma, toma Menos mal eh, menos mal eh, dios Por poco eh Vamos compadre este barquito Venga vámonos chicos, estáis todos invitados a la fiesta de la locura Esto va increíble, esto va increíble eh Vamos compadre Vale, vale idea, vale idea Hey weones, darme comida que tengo mucha hambre Madre mía, nalcé en esa arma que me hace demasiado daño Dios, dios madre mía A ver Uh, me toca a mi El tiburón martíldo a la acción chauzas Familia, hoy se come Diablo, llámenle a la policía No, 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 no Dijiste la La prueba La prueba La prueba Tengo miedo Tengo miedo Me la comí Me la comí, me la comí abuela, ni sabía dónde estaba Si vuelo por ahí, mi canita abuela eh Tiburón, tiburón 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 A a a a a a a a a Alpha ¡Suscríbete al canal!